El sábado 26 de noviembre, los habitantes de Jalisco, México, se estremecieron al ver esto en los cielos. Nuestros hermanos que viven por esa región comenzaron a enviarnos fotografías. Esta nube se fue intensificando por la tarde. Este fenómeno fue visible en los estados de Jalisco y Guadalajara. Muchos dijeron que es algo apocalíptico. La tarde del 26 de noviembre, varios habitantes captaron en el cielo del estado de Jalisco un extraño agujero, que apareció en medio de las nubes aborregadas, lo cual generó expectativa y en temor de algunas personas. Muchos lo tomaron como una gran señal en los cielos, algo apocalíptico, que está por venir. Sin embargo, los expertos meteorólogos informaron que se trata de un fenómeno que responde al nombre de Punch Hole, el cual es una perturbación en la atmósfera provocado por una diferencia de presión y por ello se observa un tipo de agujero. Este fenómeno, que también es conocido como Sky Punch, ocurre en nubes medias altas, cuando dentro de la capa de nubes se forman cristales de hielo que son lo suficientemente grandes para caer o desprenderse del resto de la capa. Esto es lo que nos dice la ciencia, pero muchos no se sintieron satisfechos con esa explicación y mencionaron que este es un tipo de señal divina.